buenas tardes los langostinos vamos a hacer hoy garbanzos a los señoritas riquísimos los garbanzos los he cocido espérate que voy a sacar los langostinos que estaban ahí y saca los chipirona ahora mismo porque lo he limpiado y tenía cuatro o cinco gambones que me sobraron el otro día y los congelé porque eran muchos y digo sí pues se los voy a hacer los garbanzos también miren los gambones y los langostinos crudos esto no está cocida esto del frío y lo de esto es que no lo quiero poner aquí porque vienen muchas moscas y lo voy a tapar vamos a hacer un sofrito a la madre rico vamos a hacer un sofrito buenísimo voy a tapar esto está frío vamos que no se vaya a perder por un momento y le vamos a hacer un sofrito los garbanzos los he puesto a cocer solo que no hay no tiene garbanzos lo compráis de caja de eso de de bote no de lo que sea y esto un sofrito con un poquito de pimentón entre para acá las cáscaras de las gambas que están aquí de los langostinos mira mira el color que tiene y de los gambones no las voy a triturar ni las voy a colar las voy a poner así que esto lo vamos a poner aquí que son sofrito con un poquito de pimentón y se acabó lo que se daba aquí para chorrea porque se pone chorreando pingueandito vente para acá maricruz los garbanzos los vamos a echar y le vamos a ir echando el sofrito y ahora si veo yo que hay mucho cardito aquí estoy con una navajita que se están abriendo mira si hay mucho cardito le sacamos un poquito y abrimos la almira porque las almirias le vamos a sacar bicho se lo vamos a echar el bichito vamos a hacer sofrito los garbanzos como están tiernos lo vamos a poner en este lado que poco fuego tengo como dice mi amigo que cocina más chica y es verdad que música un poco fuego pero bueno nosotros nos habíamos con lo que tenemos nosotros nos habíamos bien vamos a hacer sofrito sofrito no lo vamos a hacer aquí mismo porque es un sofrito un chico no es porque no le vamos a hacer tantas cositas esto aquí esto a doblarlo ya pues venga vamos a hacer sofrito el perejil vamos a ponerla aquí vamos a hacer sofrito lo bajito no se lo vamos a pasar lo vamos a dejar así y ya está allí estuve comiendo en casa de mi amiga María de Gracia Prieto su marido Antonio Mora guisa como los ángeles vamos qué suerte tiene ella de pero vamos como los ángeles nos hizo un solomillo buenísima comimos el cuscú que yo he hecho el cuscú de que estaba para reventar el cuscú lo calentamos en al vapor con una olla en el mismo recipiente una olla con agua que hierva con poquitas lo tapamos y se calienta solo y muy bien muy bien muy bien muy bien que comemos un postre buenísimo vamos a hacer una tarta de la olla buenísima vamos a echarlo salito un poquito de aceite un poquito más que los garbanzos agradecen el aceitito verás que bueno va a estar los garbanzos porque es que arroz ya es que mañana vamos a hacer un arroz con otra cosa y tanto arroz ya veis otra vez a la gente le gusta mucho el arroz normalmente yo no soy más roliera pero que hacemos mucho arroz y muchas cosas y los garbanzos hay que comerlo también oí que corto la uña yo no puedo correr yo no porque no tengo esta vainilla no puedo correr despacito que yo no tengo prisa ahí tengo a mi Manuel que hoy no me puede ayudar porque le duele una pierna ahora entrar ahí me echará una manilla si quiere hoy le duele una pierna de jugar fútbol no se le va a jugar mi Manuel de Herbeti y de Real Madrid y de otros que hay de por ahí yo no sé qué de equipo y qué de cosas los niños ahora bueno vamos a hacer venga la cebollita uy venga vámonos verás que bueno va a salir bueno el potaje este es de lujo esto es unos garbanzos de lujo señorito aquí siempre se ha dicho yo tengo que grabar mi sardina rellena a lo pobre y a los señoritos a los pobres es con huevo ajito perejil y pan rallado a los señoritos con lo mismo pero lleva jamoncito picado siempre se le ha llamado así en muchos pueblos bueno en el libro de mi amigo Juan Carlos Alonso que anda que no trae niño que yo no leo esas cosas pero se me quedaron muchas cosas él iba por todos los pueblos por todos los pueblos y sacaban las recetas de los pueblos esta cebolla está muy dura por el centro vamos a quitársela y contaba las anécdotas de todos los pueblos cogía recetas de todos los pueblos de Carmona le di yo un montón de recetas que las publico también todas las que tiene de Carmona se lo di yo ya hace muchos años que se murió Juan Carlos Alonso historiador, gastrónomo muy buena persona que era a mí me ayudó muchísimo la verdad vente para acá Rocío esto no le da yo bastante fuego y aquí sigue esto sigue y si lo veo que tiene mucho cardito abro la almeja y después lo cuelo y se lo vuelvo a echar porque las almejitas las vamos a abrir como he dicho venga, vente para acá esta hora un momento se hace todo y ya está y sale porque tampoco le necesita un refrito tan grande porque lleva mucho condimento el refrito para darle un toque pero vamos que cuando lleva tantas cosas no hace falta una hojita de la hoja vamos a echar no hace falta esto que no se me vaya a olvidar que después se me olvida el pimentón el tomate vamos a rayárselo mientras maricruz verás que bueno me la salí hay botes de garbanzos y cajas de garbanzos que yo lo compraba las cajas grandes de garbanzos aquí no porque me dan muchos garbanzos yo compro muchos garbanzos de unos de otros hay en Carmona hay muy buenos garbanzos pero hay dos o tres que son más afamados un mallete mallete de aquí del campo que tienen sus campos y siembran sus garbanzitos sus trigos sus pipas sus cositas y hay algunos que tienen fama de tener los garbanzos muy tiernos depende de la zona de la vega tenemos una vega inmensa y hay mejores tierras para garbanzos mejores tierras que tienen fama y todo el mundo se da bofetar por los garbanzos ahora lo juego vea ¿no ves? el tomate este que la tabla está limpia por para adentro lo vamos a poner aquí y pasárselo también y vamos a hacer sofricitos esto es un plato riquísimo 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 el cuscú me lleve más tiempo decorándolo que haciéndolo parecía que hombre lo ve y dice uy qué plato esto tiene que ser dificilísimo facilísimo ya no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer yo plato complicado no me meto porque me cuesta mucho trabajo partir me cuesta mucho trabajo yo no yo cuando y además que los vídeos pueden tardar una hora y media me van a mandar tomar viento fresco que no, no, no después vamos a lo que va a ser tan gracioso esta receta me la han dado y yo la he ampliado la he enriquecido le voy a echar más cosas de lo que lleva esto no esto es para nosotros que se está abriendo y la he enriquecido ya que tengo esto pues se lo he hecho también que no tengo la empobrezco vamos que si no hay una cosa yo lo hago sin eso yo no me yo no me a tu ruido ay que no tengo ay que no 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 hay se pone otra cosa no hay se pone otra cosa lo que yo vengo a ver acá mira el sofrito lo he hecho con el pimentón todavía no se lo echamos voy a ponerlo más flojito ya que es buen sofrito yo lo hago más grande cuando el aflo lleva poco condimento por lo menos que sepa eso le da un gustito pero vamos a ver que el marisco este se lo come todo esto se lo come todo vente para acá los chipis vamos a cortarlos y los langotilos se los echamos al final no he dicho que lleva manzanilla los garbanzos tienen que estar muy tiernos si no se endurece una mijita que lo vamos a echar manzanilla chiquitito así se hacen al momento son muy tiernos si esto no lo comemos medio crudo un poquito de plancha la salsa verde ya está se lo he comprado a Felipe este lo vamos a echar entero mira que se lavan porque todavía tienen tinta que buenos están los chipirones ahora se quedan en nada un chiquitito tengo que cortar uno porque no salía la pinza muerta vente vente para acá que le vamos a echar los chipirones que le vamos a dar una huertecita y un vasito de manzanilla una copita de manzanilla graciosa y verás que buena vámonos venga vente para acá mientras hemos abierto las almejas mientras se ha hecho el sofrito hemos abierto las almejas en una chispita de cardo de aquí y lo hemos colado con un trapito que tengo ahí una gasita mira en la farmacia venden gasas estériles yo las compro gasas estériles grandes y chicas yo las compro de las grandes las pongo en el colador y si tiene una mijilla de arenilla se queda en la gasa no y no te encuentras porque yo me he comido arroz y me he comido potaje de langostina y no no y eso se se quita en un momento con la mira vente para acá se sufría un poquito y ahora ya cuando se sufría una mijita le echamos al vino una buena copa de manzanilla hoy en la Goya otro día en la gitana otro día en el hueso otro día en la guita otro día yo las gasto todas todas esas lucas a mí nadie me dan y como no me dan tengo la libertad de decir la que uso si quiero y si no pero vamos yo le hago muchísima propaganda a los vinos de aquí abajo porque es que tenemos muy buenos vinos mira ahora cogen una copita de manzanilla no va a ser muy poco si la vamos a coger de esta esto de fino de fino la ina anda que el fino está más malo y el tío Pepe y esta está fresquita la tenía en el frigorífico para cuando vienen mis amigos que a mí no me gusta pero bueno ahí y le da un sabor que quita las tapas de arsentía vamos a ponerla aquí en el guerrero venga al momento de echar pimentón que se fría un poquito con el con los chibis entonces le echamos esto está que quitarse entera y mientras ven que vamos a hacer vamos a quitarle los bichitos a las gambas a las almejas yo me quedé listo no quedé yo muy bien o ya lo tenía antes y no me daba cuenta vente para acá mira el bichito porque en el potaje de garbanzo las almejas mira en el arroz lo vamos separando y después una comida está muy buena pero en el potaje de garbanzo las gambas no queda bien la almeja esto no se me vaya ahora nos sofreímos le decíamos esto es liso buenísima con lo que lleva compa no se vuelve y me han regalado unas navajas que las tengo ahí que ya las he cocido y después las voy a hacer las voy a cortar y le voy a hacer las ajillos no las vamos a comer esta noche la tengo un ratito están cocidas pero a mí me gustan las ajillas una vez cocidas vamos cocidas abiertas o a la plancha pero se le hace el ajito y se está riquísimo con mucho perejil mucho ajito un buen copón de manzanilla y se quedan tirnecitas le echo un poquito de harina tostada y se queda una cercita que quita el tío eso se queda en nada pero bueno también son como las pipas vamos a echar una cucharadita de pimentón graciosa no sé si lo hace poco echaron un poquito más tiene color ya un poquito de sabor ya está han mermado mucho merman mucho pero vamos que está bien el vinito anda 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 que Dios te lo manda y en el momento que se evapore el vino a los garbanzos aquí aquí una gota una chispa de aceite una chispa chispa y esto voy a tapar las hermidas vente para acá le vamos a dar un ese aceite lo vamos a echar aquí también a los garbanzos han visto que sencillo es que lo queréis echar aquí y sofreírlo con esto lo que pasa es que después se quedan más chicos y así son más grandecitos esto lo van a poner que se evapore las almejas ya las podemos echar las almejas no se deshacen el bicho de las almejas y esto es lo que se queda las almejas pero que ricas están ahora lo vamos a repasar de sal todo bueno repasar no esto no tiene yo a la legumbre no le pongo sal al principio al final las gambitas un poquito de sal los chipis un poquito de sal y a los garbanzos le vamos a echar un poquito de pimienta esto ya le ha dado el gusto vamos a quitarlo esto ya le ha dado el gusto y vamos a quitarlo venga espera ay mía esto ya cuando se evapore el arcón lo echamos en los garbanzos que va a ser ya ¿eh? que lo lo que hay y la mosca ha entrado una mosca y esta no hay quien se la lleve de aquí mira que he quitado el pescado y lo he quitado todo vamos aquí venga vamos a echarlo ya ahí esto ya no ahí ahora júguelo lo que hay mira gente para acá coge la hechura de los garbanzos con las armejas y con los chipirones pues verá ahora cuando le echemos los langostinos y esos cuatro gambones los vamos a dejar para decorar y ahora con la mosquita la mosquita muerta hay nada más una bueno y de fiscales de jueces de sabeores de psiquiatras de psicólogos ahora todo el mundo entiende tú lo que tienes que pasar eso hay que uy esto y de médico uy yo tengo unas pastillas buenísimas uy eso lo tenía yo yo cuando me dicen algo como no me gusta que me digan los olores que tiene los otros yo aquí me caigo porque ya es que no puedo más y digan digo uy eso le pasaba a un amigo mío que en paz descanse por el sitio y ahí mira entra para acá Rocío mira vamos a ponerlo con la pinzita que la cojo yo estupendamente mira se le da la vuelta esto es un pacallón para allá tampoco lo vamos a tener aquí mucho rato que los langostinos no estos son de San Luca también que buena las gambas de huelva hay gambas muy buenas aquí en Almería hay unas muy buenas en Palafó ahí tienen muy buena prensa pero las gambas de huelva blanca esa gamba así blanca que quita el sentío eso eso no tiene nombre eso no come gambas de huelva compra gambas de huelva que hay muchas vamos digo yo que hay muchas yo veo que hay muchas ahora que veo en la pescadería y en eso que hay muchas es que está el otro fuego y me está dando en toda la cara y hecha el libro aquí aquí voy a echar el libro no estoy pasando nada con la calor como que ya no grabamos más por la tarde ya hemos hablado Rocío y yo que vamos a grabar por la mañana tempranita porque el sol está ahí frente y me dan toda la cara y aquí hace mucha calor la cocina chica no tiene aire y esto es una cascadita que se ha colado venga mira que pronto vamos a echar esto y esto está ya esto nada es un meneíto un meneíto mira papita no le he echado no le he echado papita pero si a alguien le quiere echar una papita y después machacársela está muy bien o quiere un poquito de harina tostada y echárselo también está bien pero ahora vamos a poner los bombones los vamos a dejar aquí y los langostinos los vamos a dejar aquí bueno es igual que lo usamos era para decorar el plato pero he sacado un plato la decorar que digo ande lo vean vámonos Marifel vean aquí se apaga la candela ya esto no se tira nada el juguito este se le echa oh aquí se aprovecha todo que hace calor no ella se arrima y dice que tiene calor pues imagínate yo como estoy imagínate yo mira vente para acá Rocío no tengas miedo vente para acá ahí ya mira que cosa más buena venga pues ya está vamos a sacar platito yo lo veo bien yo no voy a espesar caldo ¿sabe por qué? porque esto voy a ponerlo ahora para presentarlo pero no lo comemos esta mañana entonces se espesa siempre espesa un poquito el garbanzas entonces mañana si yo veo que está un clarito pues le cuesto una papita con un poquito de caldo lo saco la machaco la papita y se la echo y ya está venga vámonos oye me mandan muchos trucos yo mira y ve que una cosa de quién puede aquí se ha corrido esto pues no te he visto esto con un desengrasante se me han quedado las manchas y los chorreones esto a ver si a ver quién quién me manda para quitar esto hijo porque yo no he visto más que sabe todo el mundo de verdad a mí me han dado cosas vamos remedio para todo y digo sí pues venga ya vámonos gente para acá coge esto mujer pues esto está ya vamos con un casito mira 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 si esto si esto es o no es esto lleva medio kilo de garbanzo no más medio kilo que es un kilo claro vamos si es que no me hace la pena ni poner los gambones si tiene mucho langostino y tiene muchas cosas pero bueno para que quede bonito este que está más feo lo vamos a hacer y este que es más bonito lo vamos a poner aquí vea y esto aquí pues ya está deja la olla ahí y coge la olla también que el plato queda del huevo bueno tiene que estar bueno si tiene que estar vea y esto aquí esto no vamos a comer mañana o esta noche como se presenta en esta tarde se lo comen también esta gente esta gente se lo comentó el cuscú no lo comimos a las 11 de la noche nada ahí está botaje de garbanzo los señoritos no garbanzo con marisco los señoritos no sé no bueno todo el que pueda comprar gamba gamba el que pueda comprar langostino langostino si no congelado si no fresco congelado los chipiroli también los venden congelados y están más arregladitos cada uno según sus posibilidades hasta luego Lucas uy que calor uy que calor chau